Bienvenidos una vez más al Top con Citlaly. Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se vuelven a casar. Al parecer, por fin triunfa el amor entre esta pareja tan polémica. Bienvenidos, te tenemos toda la información. Número 1. Recordaremos que fue una de las parejas más señaladas y criticadas por fanáticos. Luego de que Lisbeth Rodríguez asegurara que el influencer había sido infiel con un hombre y la filtración de un video sexual donde claramente se mira el rostro de Juan de Dios Pantoja. Tras esta polémica, decidieron separarse. Número 2. Sin embargo, aunque Kim tomó la decisión de dejar al padre de su hija, este no se cansó de pedirle perdón y hacer de todo por recuperar el amor del influencer. Haciendo circo, maroma y teatro, hace algunos meses la pareja confirmó su reconciliación. Número 3. Aunque no se sabe con exactitud, el día en que Juan de Dios y Kimberly firmaron el acta de matrimonio, los influencers compartieron con sus seguidores todos los detalles de su boda. Número 4. Un evento sencillo, con muy poca gente, pues debido a la pandemia no pudieron hacer una super fiesta. Esta celebración se llevó a cabo en el patio de su lujosa casa. Número 5. El regalo lujoso. Luego de firmar el acta de matrimonio, Juan de Dios Pantoja le venda los ojos a su esposa para darle la sorpresa de su vida. Se trató de una camioneta de lujo en color negro. Al ver su regalo, Kim quedó en shock, tal y como ella misma lo dijo. ¿Y tú qué opinas sobre esta pareja tan polémica? Dale like a este video y no olvides suscribirte a nuestro canal. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Estudio21TV. Nos vemos la próxima.